Pero también tenemos información del campo, ¿eh? Ya está Pablito ahí, Adrián, y no Pablo Mendelevich, Pablo lo tengo acá al lado, pero lo tenemos a Pablo Adrián ahí con esa camisita, que le queda muy bien. Vamos con el campo, dale. Y el campo puede traer noticias buenas, noticias malas. Lamentablemente, esta campaña viene de una sequía muy fuerte, que de acuerdo a algunos datos históricos, estadísticos, estamos ante la peor sequía de los últimos 75 años, afectando la llamada zona núcleo, que es el corazón productor argentino norte de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, con lluvias caídas en dos meses de 25 milímetros, cuando lo normal son 200 milímetros. Este impacto de la sequía en la producción arrastra a las exportaciones, arrastra al ingreso de divisas, arrastra a la actividad agroindustrial, a las exportaciones de harina de soja de Argentina, y el cálculo preliminar de esta sequía hasta el momento es una caída del ingreso de divisas de 5 mil millones de dólares. Es un número muy fuerte, es un número que va a impactar en la oferta de dólares, en la cosecha, en el trimestre, abril, mayo, junio, como dicen, el trimestre de oro, cuando la cosecha salva a la microeconomía, inundando el mercado con dólares, en este caso no va a haber tantos dólares como se suponen, y es muy posible que esto tenga un impacto directo o indirecto sobre la cotización del dólar oficial. No estamos diciendo que haya algún tipo de disparada, pero sí que va a haber una necesidad de dólares, una menor oferta por parte del sector exportador, y posiblemente una mejora del tipo de cambio. Seguimos en Banda 3.0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!